¡Oh! Scott, hay alguien ahí delante. Un... telépata. Madeline. ¡Gin ha contactado! ¡Han encontrado a alguien! ¡Oh! Extraordinario. La transmutación en diamante no era uno de los poderes de Emma. La angustia habrá despertado una mutación latente. Siempre me he crecido. Bajo presión. Que todos los X-Men vuelvan al pájaro negro.